Hola, hola, buenos días, buenos días, buenos días Estamos listos Teníamos un poquito de problemas con la red No había red, pero ya logramos conseguir la transmisión Listos, estamos listos Bueno, vamos a empezar Vamos a encender esto un poquito más Ahí está Bien, bien, bien Se alcanza a ver perfectamente Muy bien, sale Buenos días, soy el profesor Julio César Barquera Vázquez Entrenador de karate de la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 Y el día de hoy vamos a hacer una sesión de defensa personal Déjame verificar si está transmitiendo Bien, si se está transmitiendo Entonces vamos a iniciar el día de hoy Vamos a hacer una sesión de defensa personal Vamos a transmitir también directamente a León A la ENES de León Y bueno, pues espero les sirva a todos Esta sesión está enfocada más que nada No al karate deportivo No al karate que vemos normalmente en las escuelas Es una sesión de defensa personal Cómo aprender a salvarnos Vamos a ver cuatro técnicas de brazo Y dos de pateo Cómo librarnos, cómo salvarnos, cómo defendernos de esos ataques Vamos a ver cómo nos vamos a librar de un agarre de una mano De dos agarres De cuando nos tienen ya contra la pared De agarre de cabello Cuando tenemos un ataque con una patada Hacia la parte de las rodillas O la parte de la pierna Vamos a ver todos esos detalles Vamos a dar un poquito de tiempo Para que nuestros compañeros de León se conecten Y listos Empezamos Entonces damos dos minutitos para empezar El karate actualmente Lo se practica directamente En la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 Y en el exreposo de atletas Un segundito Vamos a ver qué está pasando con esto ¿Listo? ¿Ya se reanudó la transmisión? Sí, ya se reanudó Sí, estamos listos Estamos listos Sí, se está transmitiendo Ok, bien ¿Qué hora tenemos? Son 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 Diez, seis Vamos a empezar en unos minutos Mientras vamos a ver Rápidamente una introducción De lo que De lo que vamos a hacer el día de hoy Bien Diferencias entre el karate deportivo Y defensa personal En la defensa personal Se vale todo En el karate deportivo Hay reglas, arreglamentos Hay conductas que no podemos llevar a cabo Hay movimientos, ataques que no se pueden realizar En la defensa personal No En la defensa personal se vale todo La idea principal es proteger nuestra integridad Defendernos Salvar nuestra vida Salvar nuestra integridad Y es muy importante tener dos cosas presentes Una ¿Vale la pena defenderse o no vale la pena defenderse? Cuando nos piden dinero, teléfono, reloj Hay que dárselos No hay problema, eso se recupera Lo que no se recupera es nuestra integridad Cuando ya nos van a hacer un daño eminente Lo que no podemos entregar es lo que hay que defender Con la máxima intensidad Con la máxima fuerza posible Pero sobre todo Con la máxima seguridad Eso es lo que tenemos que Que este Llevar a cabo Entonces Dentro del arte marcial Dentro del karate deportivo Hay reglas Dentro de la defensa personal No hay reglas Ahí se vale atacar Con toda la fuerza Y en los puntos más vitales ¿De acuerdo? Lo importante es saber diferenciar Cuando vale la pena Defendernos Y cuando no Cuando hay que entregar las cosas Y si no Hay que defendernos Bien Importante Todo el cuerpo Tiene puntos débiles Hay partes del cuerpo Que son muy fuertes Que no vamos a poder hacer ningún daño Aunque peguemos muy fuerte En el estómago En las piernas a veces Todo el cuerpo Tiene una fortaleza Por naturaleza Pero hay puntos En los que son Muy débiles En donde podemos atacar Sin ningún problema Todos ellos son La parte central Parte sagital Aquí tenemos La nariz La boca La garganta El pleplexo Este Genitales Toda esta parte Tanto por la parte de frente Como por la parte de atrás Son los puntos más vulnerables Ahí es donde vamos a atacar Ahora ¿Cómo vamos a atacar? Diferentes Defensas Defensas El coció Nos va a ayudar El día de hoy Para ejemplificar Las técnicas de defensa Que vamos a estar haciendo Entonces Hay diferentes formas De defenderse Por naturaleza Las llevamos a cabo Si nosotros Llevamos Arriba La mano Por naturaleza Va a estar defendiendo Si yo muevo una pierna Va a defender Si yo la trato de agarrar Va a poner las manos Todos por naturaleza Vamos a defendernos De una u otra forma Entonces Diferentes formas De defender Puedo defender Y contraatacar Con golpe directo Recuerden Que siempre va a haber Tres distancias Distancias De menos de un paso También ya está muy cerca Distancias De un paso Cuando a un paso estoy Está el ataque Y distancias De más de un paso Donde desde lejos Hay el ataque inminente Entonces Esas tres distancias Es importante Tomarlas en cuenta Porque eso es lo que Nos va a permitir Realizar una u otra técnica En este caso Para ejemplificar En lo que se conectan Los compañeros de león Vamos a ver Tres técnicas De corta distancia Entonces La primera Vamos a pasar acá La primera Rápidamente Sin hacer nada Ni decir nada Solamente hay que reaccionar ¿A dónde va? Es falta Nada más ¿Cómo quito? ¿Cómo quito? Eso es bajo ¿Cómo quito? Nada más Ah que yo jamás He entrenado nada Por naturaleza Metemos las manos Por naturaleza Metemos manos Sin que te muevas nada Ajá Por naturaleza Ajá Por naturaleza Vas Agarramos Por naturaleza Lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es despertar Esos sentidos De reacción Eso es lo que tenemos que hacer Pero todos por naturaleza Empezamos a quitar ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Precisamente Aplicarlo De la forma adecuada Bien Entonces Vamos a empezar Yo creo que ya Ya se conectaron Todos los demás compañeros Entonces vamos a empezar Directamente ya A la clase Puntos Para Atacar Esta parte Nudillos Con esa parte Vamos a atacar Nudillos ¿A dónde? Cara Boca del estómago Genitales Costillas Diferentes puntos Entonces Se puede atacar Con nudillos Se puede atacar Con filo de la mano Se puede atacar Con la base del puño Con un martillo Ya sea vertical O horizontalmente Ajá Como sea Vas Horizontal Verticalmente Como podemos Vamos a atacar Vamos a utilizar Los codos Podemos utilizar Codos De frente Hacia abajo De lado Podemos utilizar Rodillas Podemos utilizar El empeine La punta De los pies Los tacones Importante Súper ayuda Súper Súper ayuda Los tacones Los pisotones Rodillazos Codazos Cabeza Cadera Con la cadera También vamos a utilizarla Para librarnos Entonces Es importante saber Con qué vamos a atacar Con qué vamos a atacar Nudillos Codos Generalmente Es lo que más se utiliza Nudillos Codos Rodilla Pie Con qué vamos a defender Antebrazo Fas Antebrazo Fas Antebrazo Manos Ajá Cómo vamos a defendernos Naturalmente Cómo nos lo piden Naturalmente No vamos a meter técnicas Muy este Muy avanzadas No son técnicas básicas Que todo el mundo Podemos hacer Entonces Para empezar Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy Bien Vamos a ver La técnica de Cómo nos vamos a librar De una garra Fuerte Nos tiene agarrados Fas Cómo nos vamos a agarrar Fas Cómo nos vamos a zafar Entro Con qué vamos a atacar Cómo me zafo Cómo defiendo Y cómo golpeo Cómo nos vamos a agarrar De las dos manos Cómo nos vamos a zafar Con las dos manos Fas Cómo zafarse De las dos manos Cuando me agarras Por atrás Por atrás Eso es Cómo librarse Cómo librarse Con qué atacar Puño Base de la mano Fibro de la mano Base del puño Cuando nos agarras Por atrás Ajá De las dos manos Qué vamos a hacer Vamos a librarnos Uno Hacia el otro lado Cómo vamos a hacer Utilizar codazos Me libero Uno Y dos Utilizo codazo Me quito Fas Pateo Que yo no sé patear Es muy fácil Nada más Nos quitamos Uno Dos Golpeo Y me golpeo Y todo el mundo Podemos golpear abajo No necesitamos mayor entrenamiento Simplemente hacerlo Entonces Estas técnicas Son las que vamos a ver El día de hoy Ajá Cómo quitarnos De una mano Cómo quitarnos De las dos manos Cómo quitarnos De por atrás Cómo quitarnos Un agarre Cuando nos están abrazando Cómo quitarnos Un agarre Cómo vamos a defender Una patada Ajá Vamos a defender Una patada Esas técnicas Son las que vamos a ver El día de hoy Empezamos entonces Bien Como dijimos hace rato Puño Con eso vamos a golpear Base de puño Codazos Hacia atrás Hacia frente Rodillazos Rodillazos Y pie Primer punto importante Puntos débiles Línea central Frente Nariz Boca Garganta Boca del estómago Genitales Esos son los puntos Importantes Donde vamos a poder atacar Importante No tengan pena Peguen Golpeen Si pueden tener Ahorita un compañero Sería mucho mejor Porque así van a poder Ejemplificar Y hacer Y ejecutar Bien las técnicas Si no tienen compañero Por lo menos Lo vamos a imaginar Lo vamos a imaginar Entonces Ataque Fas Ataque Aquí vamos a atacar Entonces imaginemos No tengo a nadie Ahorita Fas Ok Golpeo Fas Golpeo Recto De preferencia el golpe Que sea recto Que salga recto Que salga recto Fas Directo Hay que evitar Lo más posible Los volados Hay que ser Más directo Fas Directo Directo Fas Directo Directo Golpeo Directo Fas Directo Entonces Imaginemos Que viene un ataque Voy a defender Subo la mano Como viene Subo la mano Y golpeo Directo a la cara Ejemplo Uno Y dos Fas Eso es Sin salir mucho Si se retiran mucho Ya no tienen la posibilidad De atacar Fácilmente Corto En corto Recuerden que las distancias Son más cortas Voy a agarrar el cabello Fas Y Fas Golpeo Eso es Voy a agarrar el cabello Fas Y Golpeo Bien Vamos a entrar acá Entonces Agarro el cabello Y golpeo Tengo que esperar la acción Donde viene Fas Aquí Y golpeo Muy bien Puedo golpear con puño O puedo golpear Con base de banda Uno Y dos Exactamente Puedo golpear aquí Que si es una persona fuerte Difícilmente le van a hacer daño En el área del abdomen Solamente en el punto central Que es Boca y el estómago Es donde va a funcionar Entonces Uno Dos Aquí Exactamente aquí Aquí no va a pasar nada Pegar fuerte A tu lado Pega fuerte Ahí no pasa nada No le van a hacer daño Pero aquí sí Aquí sí lastima mucho Nada Letal Garganta Letal Puntos vitales Garganta Boca y el estómago Nariz Nariz con la mano hacia arriba Este golpe es fatal Ese no lo ocupen A más A menos que No haya de otra Porque ese Ese golpe En nariz Puede ser fatal Puede realmente Provocar la muerte Entonces Barbilla Boca y el estómago Garganta Uno Dos Eso es Garganta ¿De acuerdo? Uno Dos Boca y el estómago Patada abajo Uno Patada abajo Aquí Fuas Nuevamente Así un poquito Para atrás Entonces agarra Uno Pas Abajo Sin Sin pena Pele Marque Uno Dos Pas Abajo Y combinación Siempre hay una combinación Que me gusta mucho Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba El codo El puño Se puede quedar corto En ciertas acciones Pateo abajo Y Se va agachando El puño Se puede quedar corto En ciertas acciones Entonces hay que utilizar codo Por ejemplo Entonces Uno Dos Pas Tres Ajá Agarra Uno Pas 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 Exactamente Si Pasamos para acá Esa es una dada Así Pum Pa Pa Dependiendo de Quien se acotricante Y la magnitud Del daño Que queramos hacer Es como Es el tipo de ataque Que vamos a hacer Entonces Si nada más Es una persona Que no Representa el mayor riesgo Que es Una chica Que se enojó Que me quiera agarrar el cabello Fas Un cachetadón Y se acabó Un golpe Fas Y se acabó Un golpe en el estómago Fas Pum Y con eso se acabó Ajá No hay más Fas Fas Pero es un Tipo todo Así enorme Grandotote Fuerte Que no le puedes decir nada Entonces Son las bandas Fas Abajo y arriba Ahí es otro tipo de ataque Mucho Mucho más poderoso Más adelante Los agarra Uno Dos Tres Praticamos Praticamos De manera natural No tengo compañero Uno Dos Tres Bien De manera natural No tengo compañero Lo imagino Me agarro Me va a dar una cachetada Me va a agarrar el cabello Uno Abajo Con el empeine Abajo Codazo Codazo Así lateral Fas Praticamos Uno Dos Tres Y regreso Y otra vez Me imagino Me agarro el cabello Naturalmente Salgo Uno Dos Tres Y regreso Manos ¿Por qué? Porque nos vamos a acostumbrar A una sola Hay que cambiar La otra mano también Entonces va Uno Acá Dos Tres Eso es Va Uno Dos Tres Bien Uno Dos Tres Correcto Defiendo Uno Dos Tres Eso es Lo aplicamos Con alguien Que vaya a dar Uno Y defiendo Correcto Nuevamente Para acá Entonces uno Dos Tres Eso Entro ¿Por qué no? Uno Dos Tres Eso es Importante Tener Estar Bien Bien Abusados ¿Dónde pego? Porque si le pego Más en la pierna No le voy a hacer nada Y al contrario Lo voy a hacer enojar más Entonces es Importantísimo Atinarle No atinarle Sino pegar En la parte correcta Eso es importante Uno Dos Y tres Importantísimo Última vez Uno Dos Y tres Perfecto Perfecto Entonces esos son los ataques Rápidos Inminentes ¿De acuerdo? Podemos evitar un agarre de cabello Podemos evitar un golpe Podemos evitar una cachetada Eso es lo que podemos defender Incluso desde aquí Desde un agarre Un agarre fuerte De brazo Sajo Hacia arriba Igual Y Pateo Y golpe ¿De acuerdo? Bien Entonces Esperemos que lo hayan Lo hayan Agarrado Practiquenlo Defensa Y contraataque Muy bien Continuamos con una técnica más Listo Al darle a la mano Es importante Aquí Identificar O saber Más bien saber Que el punto débil Es El dedo Pulgar Ese es el punto débil Por ahí se van a zafar Difícilmente por la parte Donde están todos los dedos Se van a poder zafar A menos que ya tengan Una fuerza determinada Y un entrenamiento Pero si no Es difícil que se salgan por ahí Es muy difícil Pero por el centro Es muy fácil Dedo pulgar Por ahí se van a zafar Dedo pulgar Dedo pulgar Importante Fuerte No jalonearse Cada vez que ustedes se jalonean El agresor Pone mayor resistencia Entonces No jalonearse Ahí no va a funcionar Hacia donde está el dedo Ahí es donde va a funcionar Hacia donde está el dedo Gordo Desde el dedo pulgar Hacia ahí Va a estar Ejerciendo la fuerza Voy a aprovechar La fuerza de mi cuerpo También Si yo nada más trato de hacer Con mi pura mano No va a funcionar Pero si meto el cuerpo Va a salir Uno Me libero Me libero Paz Base del puño Base del puño Entonces Me agarro Libero Paz Base del puño Aquí A la cien A la boca Paz Y muchas veces Un solo golpe No funciona Ajá Entonces Uno Dos Tres Paz Dos Tres Inmediatamente Dos o tres golpes Paz Paz Varios golpes Uno solo No va a funcionar Hay que pegar Y pegar Y pegar Ajá Entonces Ya me agarraron Pulgar Paz Pulgar Libero Paz Pego Ajá Libero Pego De acuerdo Libero Pego Pego Paz Otro punto Super importante Que tal vez nunca Lo tenemos en cuenta Pero Deberían de irlo Entrenando poco a poco Es Buscar siempre La parte exterior Del contrincante Porque por la parte interior El puede volver a atacar Paz Ya me defendí de uno Ajá Defiende Y él me puede contraatacar Pero si yo ataco La parte de afuera Difícilmente Va a poder volverme a atacar Porque va a tener que cruzar Es más fácil atacar que aquí Que atacar acá Entonces Si buscamos la parte exterior Él va a ser mayor Más fácil Agarra Entonces me libero Parte exterior Ajá Me libero Parte exterior Pego 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 Paz Tres golpes Ajá Me libero Pan Dos Tres Paz Nuevamente Jalo Uno Dos Tres Cuatro Bien Practiquemos Entonces Normal Vamos Uno Dos Tres Otra vez Libero Hacia mi Estoy aquí Me voy a liberar Uno ¿De acuerdo? Entonces Busco el dedo El pulgar Busco el pulgar Va Uno No Si pero no Si pero no Porque lo llevo hacia acá Hay que Jalarlo Hacia esta dirección Uno Exactamente ¿De acuerdo? Cuando lo llevo hacia esta dirección Uno Muy bien Me saco Fácilmente Otra vez Uno Fuerte Ah Exactamente Ahorita como vieron Aplique fuerza Vamos Aplique fuerza Uno Eso es Ah Le costó trabajo ¿Qué pasa si mete su cuerpo Y jala el brazo? Ah Eso es mucho más fácil Si porque ya está Utilizando la fuerza de su cuerpo Vas Ajá Y Ya está aquí Listo ¿Qué sigue? Golpe Y luego Golpe Y luego Golpe Exactamente Nuevamente Entonces Uno Dos Tres Exactamente ¿De acuerdo? Nuevamente Uno Dos Tres Exacto Cuando usted crea distancia Cuando usted crea distancia Es más fácil Es más fácil Que lo sigan atacando Porque usted está creando la distancia Uno Me salvo Paz Paz Todavía Sigo atacando Entonces Importante Hacia el frente Tres Correcto Correcto Última vez Dos Dos Tres Normal Lidero Uno Subo la mano Dos Y tres Practiquemos Practicalo Lo sigo Uno ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Quiero ver 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 ¿Cómo va? 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 Muy bien, vamos a ver Entonces, ya vimos Cómo salirnos, bien, quiero hacer una aclaración Yo vivo diario con ella, es mi hija Entonces la sana distancia aquí La tenemos diario Diario es la única con la que convivo Entonces, precisamente por eso estamos haciendo Estas cápsulas desde lejos, es mi hija Ella, por eso lo estoy platicando con ella No con otras personas, solamente con mi hija Con la que convivo a diario Todo el tiempo, entonces Para que quede aclarado, para aquellos que están Quejándose que la sana distancia Está aclarada, ¿vale? Bien, entonces Entonces, ya vimos Cómo defendernos De un agarro, faz, dedo, faz, uno Ahora, ¿qué pasa cuando son las dos manos? Faz, ¿por dónde te zapas? ¿Intenta esa parte? Con una mano fuerte, fuerte, fuerte ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Auxilio! Sí Entonces, importante Agarra con dos manos ¿Dónde están los dedos pulgares? Centro Centro Ya no es a la orilla Ya no es a la orilla Es al centro ¿Implica mucha fuerza? Sí, pero no Muy fuerte Muy fuerte ¿De acuerdo? Entonces, si yo trato de zaparse Con mi empola Con mi puro brazo No voy a poder No voy a poder Hay que meter el cuerpo Recuerde El cuerpo Uno En el cuerpo Faz Zaparse por el centro Uno Pegar Uno Pegar Uno Dos Tres Pegar ¿De acuerdo? Está muy fuerte Me ayudo Me ayudo Me ayudo Acá Uno Dos Me zapo Uno Dos Me zapo Esa es la manera más fácil La manera fuerte Bonita Es la de llevar Hacia el lado Uno Pegar Libero Me ayudo Lo libero Faz Me giro con la mano La giro Y me golpeo Faz Esa es la manera más Bonita Efectiva Pero si se puede Hacer por el centro Así entonces Uno Exactamente Ahora Sin Sin la ayuda de la otra mano Directo Faz Recuerda que si te galoneas No funciona Te tienes que meter Exactamente Fuerte Estoy apretando fuerte Vas Va Fuerte 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 Va 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 Uno Exactamente Bien Una vez más Exactamente Por la parte de los pulgares Por la parte de los pulgares Cambiamos de mano Para que descanse la becerita Exactamente Ahora Ya me zapé Uno Dos Pam Pam Exactamente Pam Pam Juntos vitales Ok Ya me zapé Uno Pam 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 Exactamente Y patada Importante Pas Uno Dos Tres Cuatro Ya está Acabado Una vez más Agarramos Pam 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 Exactamente Vamos a practicarlo De manera sola Estoy Estoy solo Estoy en mi casa Solo Ok Entonces ¿Qué hago? Uno Hacia adelante Por el centro Uno Dos Tres Patada Paso Me libero Uno Dos Tres Patada Abajo Nuevamente Uno Dos Tres Patada Abajo ¿Listos? Uno Dos Tres Patada Abajo Venga Probamos Entonces Agar Uno Uno Dos Tres Patada Abajo Exactamente Ajá Uno Dos Tres Patada Abajo Bien ¿Con cuál patada? Con la que puedas Con la de frente Con la de atrás Con la que tú Con la que tú Tengas La visión Para pegar abajo Uno Paso Ajá ¿Por qué? Ajá ¿Verdad? Recuerde Hacia acá no va a funcionar Porque están todos los dedos ¿Hacia dónde va a ser? Hacia el centro Exacto Uno Ahora Golpe Dos Tres Patada Correcto Uno Dos Tres Y patada Practiquemos Practiquemos Para pasar a la siguiente técnica ¿Listos? Practícalo De manera sola De manera sola Practica Muy bien Espero que lo hayan Captado Vamos a los agarres Con las dos manos ¿Vale? Entonces ya me agarramos Dos manos Fast Suéltame Suéltame No Al centro Agarra Ajá Centro Centro Uno Ya abrí Ya abrí todo el campo Ajá ¿Viene? Importante aquí Cuando peguemos Aquí la distancia No va a estar corta Uno Hay que tener cuidado De la reacción De la cabeza Porque se va a dar Un cabezazo Hacia enfrente Entonces Puedo Puede que El cabezazo Me alcance Me alcance ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir la mano Abro manos Pego Pero mi cabeza Se va de lado Uno Otra vez fuerte Entonces Agro Uno Dos Tres Fas Abajo ¿De acuerdo? Una vez más Entonces Por el centro Uno Dos Tres Practicamos Por el centro Va Uno Dos Eso es Tres Va Entonces Uno Fas 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 Exacto Y puedo dar Ya que me dere Puedo terminar con codo Con codo Entonces Uno Uno Dos Tres Exactamente Ajá ¿No? ¿De manera natural? Eso es Fas 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 Ahí si Atrevo un poquito De distancia Ya me agarró Estoy aquí Agárame Fuerte Entonces Estamos aquí Forsiqueando ¿Verdad? Estamos forsiqueando Entonces Aquí Uno Tantito Recuerde El primer paso Es fluir con tu enemigo No luego Poner resistencia Fluir con tu enemigo Ya me agarró Si yo pongo resistencia El va a ser más fuerza Entonces Relaje Ok Si está bien Fum Ahí saco Inmediatamente Ajá Fuerza 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 Relajo Sorpresa Pego abajo Pego arriba Sorpresa Fluye Y después libera Ajá Ajá Pego Pego Exactamente Recuerda Fuas Centro Fuas Centro Ya me agarro Fuas Centro De dos pulgares Fuas Siempre te agarran así Nunca te van a agarrar así Te agarran así Entonces Fuas Pulgares Uno Dos Tres Eso es Va fuerte Uno Dos Tres Eso Vamos de frente Una vez más Paso Uno Dos Y tres Correcto Correcto Practiquemos Entonces Uno Dos Tres Me están sujetando Uno Uno Dos Y tres Practiquemos Uno Dos Y tres Practica Y Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Bien Espero que lo hayan Entendido Si vamos un poquito rápido Este Lo siento Vamos a volver a practicar El miércoles Si Vamos a practicar ahorita Entonces El agarra dos manos Cuando me agarra Por atrás ¿Qué haces? Ok Importante Tienes que buscar Un costado Izquierdo Derecho ¿Cómo te bajas abajo? Decide Por el lado Que más acomode En este caso A mí Se me acomoda Más el derecho Entonces Uno Libero Jago el cuerpo Y al mismo tiempo Llevo la mano Hacia mí ¿Cómo Mi brazo Va a parar? Mi cuerpo Va a parar Su brazo Va a poder Voy a poder salirme A través del dedo pulgar A través del dedo pulgar Entonces Me tiene agarrado Entonces Uno Ya me liberé ¿Verdad? Uno Ya me liberé Entonces estoy en posición De atacar Con cobre Nuevamente Esto de aquí Ajá Me libero Uno Fuerte Importante Deslizo cuerpo Y al mismo tiempo Que deslizo cuerpo Jalo mano Ajá Generalmente Agaro fuerte Ajá Hago eso Uno Fuerte Entonces Uno Fácil Libero Ya me agarraron Recuerden Más resistencia Más resistencia Fluidez Fluidez Fuerte Entonces No va a funcionar Fluidez Ya me agarraron Ok Si está ahí Fácil Libero ¿Ya? Si también También hay problema Ya Si Si ¿Qué pasó? Fíjate ¿Qué quieres? Si no tengo dinero Fácil Libero Fácil Más suave Suave Dureza Más dureza Suave Si está bien No entiendo Ahí Fácil Codo Ajá Libero Derecho Fácil Codo atrás Fácil Que está muy grandote ¿Cómo no le voy a hacer para llegar? Ok Entonces Libero Paz Abajo Paz Abajo Abajo El codo Si produce mucho daño en todo el cuerpo Porque es un punto Mucha fuerza en un solo punto Mucha presión en un solo punto Entonces Suave A ganar Ajá Suave Recuerda Paz Libero Pego Cabeza Cabeza Pá Pá Mucho daño el codo Hace mucho daño Entonces Ahora Continuamos con la técnica Uno Dos Tres Cuatro Fácil Otra vez Uno Dos Ya soltó Giro Y entonces Pego Pá Pá Puede ser Que ya gire aquí Agarra con la mano Trabajo sujeta Pego Y pego Pero con este Fácil Generalmente funciona Vamos a practicar ¿No? Yendo para allá Agarra la mano Y a la derecha ¿Recuerda? Ajá Ajá No tanto Porque entonces Ya quedan muy lejos No quedan muy lejos Recuerde Ponte atrás de mí Si yo me quito mucho Ya no voy a poder alcanzarme Nada más Desplasto Tantito Uno Tantito Nada más Tantito Uno Con esto Para poder girar hacia atrás Uno A la cara Recuerda que es arriba Por eso no bajar demasiado Uno Dos Exacto Tres Otra vez Otra vez Piense bien Primero Uno Dos Pego Paz Ahora ya pegue para acá Ahora giras hacia el otro lado Y entonces ya estás en la posición Para poder golpear abajo Recuerde No golpee Zonas duras Tiene que golpear zonas blandas Zonas donde son muy Muy letales ¿De acuerdo? Entonces estoy acá Ahora Uno Dos Tres Paz Paz Exactamente Una vez más Los llevo uno Uno Dos No Hay que girar por el lado contrario Hay que girar el lado contrario ¿Sí? Uno Paz Pum Pum Aquí Paz Paz Exactamente Aunque yo le esté agarrando Aunque yo le siga agarrando Puede desaparecer de uno ¿Verdad? Paz Pum Golpea Paz Y ahí va a funcionar Perfectamente Nuevamente Bajo Uno Uno Dos Tres Paz Exactamente ¿De acuerdo? Esa es la opción más fácil de hacer Vamos a hacerlo de manera sola Paz Uno Estoy aquí Paz Uno Hacia la derecha Quito Uno Quito Uno Giro Dos Por el otro lado Pista Pego Y pego Nuevamente Nuevamente Entonces Uno Dos Giro Bateo Boteo Correcto Lo practicamos igual Todos los Me están agarrando Aquí me están agarrando Faz Faz Giro Boteo Pego Hay que estarlo practicando Solos Solos Mucho tiempo Mucho Practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y practicar Sombra Ahí Ok Faz Faz Imagina Faz Y cuando tengamos la oportunidad Perfectamente lo llevamos a cabo Hay que perfear con sus hermanos Con sus papás Con sus tíos No sé Quien esté cerca de ahí Ajá No con el noven Pero se bajan Entonces Llevo Uno Dos Giro Pego Y pego Desplazo Giro Giro Pego Y pego Lo practicamos Lación Ajá Mete el cuerpo un poquito Faz Mete el cuerpo Faz Un poquito Uno No Vamos a hacer el golpe Vamos Uno Dos Tres Pego Y pego Exactamente Todos esos golpes Que estamos viendo Se ven en karate Se ven en karate Quillate Faz Quillate Faz Quillate Quillate Pero no los vemos Con frecuencia Porque en combate deportivo No están permitidos Los codazos Precisamente por ser demasiado letales Pero todos estos golpes Que estamos viendo Se ven en karate Para abajo Patada abajo Sobrillazo Codazo Hace frente Golpe con puño Golpe con puño vertical Base de la mano Fier de la mano Todos estos golpes Los vemos en karate Dos Tres Muy bien Entonces ahora Practiquemos Aunque no tengamos A más distancia Porque mi hija Entonces va uno Pam 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 Recuerde No avanzar Sino de lado Ajá Entonces agarro Uno Pam Exacto Uno Pam Pam Exactamente Vamos Entonces uno Uno Dos Pam Bien Defensa Última vez Practicamos Uno Uno Dos Pam Tres Pam Pam Salto Vamos Una vez Transpare ¿Por qué no funcionó? Porque me quedó mucho tiempo parado Porque nada más Cala su mano Cuando cala Nada más su mano Mi brazo fluye Con su brazo ¿Qué es lo que tenía que hacer? Desplaza Exactamente Porque ahí Mi brazo Choca con su cuerpo Y ya no permite Seguir avanzando Si no Si no avanza Solamente jala su brazo Me va a jalar Pero no se va a zafar Tiene que desplazar el cuerpo Para que nivele el brazo Y entonces ahora si puede agotar Pam Ya golpeó Pagó Pam Pam Importante Desplazar el cuerpo No nada más cargonearse No Desplazo Giro Pam Vamos por ahí No hay más Uno Giro Muy bien Preguntas Me imagino que vayas Pero aquí lo practicando Aquí lo practicando Entonces Hagamos repaso Hagamos repaso Defensa de cara Pam Pam Exactamente Rápidamente Que me voy a agarrar Que me voy a agarrar de ello Pam Pam Perfecto Me voy caminando hoy Agarra 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 el brazo Oye Exactamente Salir 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 Puro el dedo Paz Pulgar Uno Ahora Dos, tres, cuatro Paz Exactamente Pasa de martillo Ajá Uno Pam 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 Exactamente El ruedo Pasa Uno Pam 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 Exactamente Dos manos Pasa Uno Pam Pam Exactamente Nuevamente Pam 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 Exactamente Que me agarras de brazo Ahora Ahora ¿Qué hago? Ah Pues así ¿Verdad? Ahora Sí, pero no Ok Bien Que me agarran de brazo Ya me agarraron de brazo Así Así Vente Recuerden Hacia donde está Dedo Pam Pam Ya me tienen agarrado fuerte ¿Ah? Uno Dos Tres Esa es La base La bonita Y va Uno Lo llevo Ya me agarró de brazo Y me meto ¿De acuerdo? Me meto Lo llevo abajo Y lo palanqueo Así Esa es La otra Que vamos a ver En mi ángeles Ajá Cuando me agarran ¿Cómo me meto? ¿Cómo lo palanqueo? Y lo voy a bajar ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver En mi ángeles Pero antes de que lo bajemos Me voy a meter Lo voy a cortar Y luego lo voy a bajar Pam Con eso Nos ayuda Nos coopera ¿Vale? Bien Entonces ya vimos Agárrese Lávimos Agarra de atrás Vas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Exacto Una vez más Va Va Uno Te fuese demasiado No abra demasiado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Exactamente Caminando mal En normal fluida Pam 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 Recuerden Mayor fuerza Mayor resistencia Mayor fuerza ¿Cuándo? Fluidez 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 Subo Si está Fluido Fluido Quito Quito Fluido Quito Sorpresa El factor sorpresa Es fundamental Importantísima Bien Ya vimos las técnicas Y última técnica de hoy ¿Qué pasa? Si no funcionó mi defensa Ya me agarró el cabello Ya me agarró el cabello Ahora ¿Qué vamos a hacer? Agarro el cabello Ya me agarró el cabello Importante Apoyar la mano Hacia mi cabeza No jadonearme Porque eso va a ser peor Va a ignorar las cosas Fijar la mano Fijarla en la cabeza Fijarla Y de ahí Bajar Aprovechando La flexión De la muñeca Faz Faz Esto es importante Hay que aprovechar la flexión De la muñeca Pam ¿Cómo voy a liberarme? Faz Me agarra Pego la mano Hacia mi Y bajo Bajo Pero bajo Con todo el peso Faz Bajo Una vez que ya bajo Pum Puedo patear ¿De acuerdo? Nuevamente Entonces agarro Uno Paz Pateo Ese pasa Agarra Uno Bajo Paz Pateo Última vez Dejo ver el cuerpo Pegado Pegado La mano hacia mi La bajo Y pateo Faz Agarro el cabello Bajo Pateo Venga para acá Uno Pego hacia mi No Pego 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 Hacia mi Eso es Y la bajo Pero lo bajo Sorpresivamente Si es progresivo No va a funcionar Porque recuerde Cuando usted aplica fuerza El otro va a aplicar más fuerza Entonces Si ya te agarro aquí No va a funcionar Y además Está jalando para atrás ¿Qué dijimos? Para atrás ¿No? Para atrás ¿No? Agarra Para atrás No Hacia abajo Paz Hacia abajo En línea Vertical Paz Aquí No hacia atrás No hacia atrás Fuerte Tú aquí Puedes Acá Acá no Acá no Atrás no Hacia abajo Paz De acuerdo Hacia abajo No hacia atrás Uno Más Más Hacia abajo No hacia atrás Ajá Exactamente Paz 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 No hacia atrás Recuerden No hacia atrás Paz Hacia abajo Paz Hacia abajo Uno Ajá Uno Dos Tres Agarrar Agarrar Aquí no va a funcionar Tiene que agarrar la mano Y doblar Doblar La mano Doblar Apuntar Aquí Apoyar Y doblar Uno Paz Ahí va más o menos Para todo bajar más Paz Ajá Paz Paz Correcto Entonces Uno Dos Paz 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 Y abajo Que arriba Bien Entonces Que están en la 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 Paz 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 Y abajo De acuerdo Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Fluimos Lo practicamos Solo Ya me agarré el cabello Lo pego Jalo hacia abajo Pateo Jalo hacia abajo Pateo Ya me agarró Jalo hacia abajo Pateo Practicamos Venga Exacto 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 De acuerdo Entonces vamos Ahí Paz Rápido Paz 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 Exactamente De acuerdo Vamos ahora Ya Exacto Va Exacto De acuerdo Paz 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 Exacto Una vez más Entonces Uno Dos Tres Practiquemos Practiquemos Son varias técnicas Que hemos visto Practiquemos Practiquemos De acuerdo Practiquemos Fluimos 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 Muy bien Entonces Una mano Dos manos El miércoles Vamos a ver Técnicas Unas cuantas técnicas De cuando nos están sujetando ¿Cómo? Cuando nos sujetan Todo el cuerpo Cuando nos sujetan El cuello ¿Cómo? ¿Cómo zafarnos? ¿Cómo zafarnos Cuando nos están agarrando De la garganta? ¿Cómo zafarnos Cuando ya nos tienen Contra la pared? Eso lo vamos a ver El miércoles ¿Vale? Entonces Procío El miércoles Lo vamos a ver Posiciones contra la pared Paz Agarra de la garganta Paz Ajá A cruz de la garganta Agarra dos manos De cabeza ¿Cómo zafarnos? Agarra cuando te están abrazando Paz Agarra cuando te están abrazando Te están agarrando Eso Esas técnicas Las vamos a ver El miércoles No vamos a entrar El día de hoy Con esas técnicas Porque son un poquito Más enredadas Pero las vamos a ver El miércoles Y el viernes Lo que hoy quería Es que aprendieran A zafarse Por los puntos débiles Que son Dedo pulgar Centro Utilizar codazos Utilizar codazos Laterales Laterales Hacia arriba Utilizar El pie Tener en cuenta Como les dije En el karate Deportivo Hay reglamentos En la defensa personal No hay reglamentos En la defensa personal Hay que hacer Lo que se tenga que hacer Y en el momento Que se tenga que hacer Y con la actitud Eso es fundamental Bien Los señores Hacemos recapitulación Entonces Vamos aquí Uno Golpe ¡Ah! ¡Oh! ¡Torrego! Bien Vamos para acá Bien Entonces Aquí ¡Pam! 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 Exactamente Y ya se puso El que es de ahí ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! Exactamente Está muy corto ¡Pas! De ahí Directo ¡Pas! Golpe Con eso Está muy corto ¡Pam! Directo ¡Pam! Distancias cortas Distancias De más Más largas Ya Ya viene la agresión ¡Pam! 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 De acuerdo Pero Hay que llegar Hay que llegar Hay que tratar de evitar que llegue el golpe Entonces Incluso desde que antes que llegue ¡Pam! Pateo y lo detengo ¿Va? Aquí ¡Pam! Nada más ¿De acuerdo? Última vez Entonces ¡Pam! Pateo Nada más Bien Ya vimos técnica de brazos Vamos a ver dos técnicas Lo que nos resta Una técnica de patada Una técnica de patada Generalmente nos van a patatear aquí ¡Pas! Ya sea rodilla O ya sea pierna Llegan y ¡Puah! No creo que te lleguen y te hagan eso ¡Pas! No Que lleguen y te hagan eso ¡Puah! No Nadie te va a llegar cuando eso en la calle Te van a llegar abajo ¡Puah! ¿No? Más para acá Entonces Cuando viene el golpe ¡Puah! Hay que quitar el pie Desplazarlo ¡Puah! Viene ¡Puah! Lo dejo pasar ¡Puah! Otra vez Viene Lo dejo pasar ¡Puah! Golpeo Otra vez Entonces Lo dejo pasar Base ¡Puah! Pego ¡Pam! 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 Dos ataques Tres ataques Viene Entonces Lo dejo pasar ¡Pam! 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 Inmediatamente Paso más para acá Voy Y esto no se puede apagar ¿No es normal? Entonces ¡Uno! ¡Pam! ¡Pam! Eso Recuerde Base Base Uno Y la base El golpe ¡Ajá! Libero Viene Golpe Libero ¡Pam! 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 Base ¿No? Uno ¡Pam! ¡Pam! Exactamente Para de ese lado ¿No? Vamos a hacer acá Y dos ¡Pam! 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 Despacio Hay que estar abusados Esperar otra patada ¡Puas! Uno Dos Tres Cuatro ¿De acuerdo? Esa es Defensa Ahora Patada contra patada Es la más Un poquito más complicada Pero es efectiva Viene patada Ya nos van a patear ¿Ah? Entonces ¡Pum! Pateo A la patada ¡Paz! Intercepto la patada ¡Paz! Por el centro Ella viene Abriéndose ¿Verdad? ¡Paz! ¿De acuerdo? Yo voy a entrar Más directo ¡Pum! Aquí No va a llegar Su patada ¡Paz! ¡Paz! Bloqueo ¡Paz! No llega Su patada Bloqueo ¡Paz! Aquí En la cabeza Bloqueo Centro Practiquemos Trecio Aquí Aquí Es más Para acá Despacio Para que lo vean Vamos para acá Despacio Despacio No te más No te más No te más No te más Entonces Aquí voy a patear ¿Verdad? ¡Paz! Ahora ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Paz! Ahora Ella acciona Directo ¡Pum! Ahí Mi patada Va recorriendo Mayor distancia Mayor distancia ¡Pum! Directo Va a pegar Parte interna ¿Verdad? Es lo más deseable Para que Se acabe Todo el combate Luego ¡Pum! Ahí se acaba Su patada Ya no hace sentido ¿No? Entonces ¡Pum! Ahí Ya Murió ¿De acuerdo? Practicamos En pierna ¡Pum! Antes de que llegue Ahora ¡Pum! Exactamente Más rápido Entonces aquí ¡Pum! Exactamente Una vez más ¡Pum! Entonces Rápida Y efectiva Muy bien Practicamos Esta última Aquí ¡Pum! Directo No curve Es más directo ¡Pum! Zona de pierna Zona de genitales ¡Pum! Directo Ajá ¡Pum! Directo Practica Eso es Eso es Directo Directo Va Va Practica Practica Bien Eso es Va Bien Bien, última vez, perfecto, bien, hasta ahí vamos bien, hemos visto diferentes técnicas de, diferentes técnicas de cómo zafarse, cómo librarse, inmediatamente hemos visto la reacción, el factor que interviene mucho para que funcione es la sorpresa, si usted prepara demasiado las cosas no va a funcionar, si usted pone demasiado resistencia no va a funcionar, hay que fluir con el enemigo y reaccionar, hay que fluir con el enemigo y reaccionar, eso es importantísimo, ahora, todos estos submovimientos van a funcionar en distancias cortas, en distancias cortas y sea quien sea, funcionan porque los puntos no se vuelven más fuertes con una persona que haya entrenado o que no haya entrenado, saben tal vez cómo defender y cómo atacar, pero los puntos, por muy fuerte y por muy entrenado que esté, este punto siempre va a ser fuerte, siempre va a ser débil, con una mano, siempre va a ser débil, con otra mano, siempre, aunque haya entrenado, aunque haya entrenado, va a ser, ahora, si yo hago uno y luego pienso qué hacer, pues tampoco va a funcionar, hay que inmediatamente, aunque haya reaccionado, aunque haya entrenado, no va a funcionar su técnica, ¿por qué? porque sorpresa, ya estamos cortos, ya estamos cortos, no va a funcionar, por eso también hay que estar entrenando, no nada más verlo ahorita y ahí almacenar el video, pues un año, ¿no? o hasta que vuelva vamos a, no, hay que, si lo tienen, practiquenlo, ah, que ya llegó, este, no sé, mi hermano, a ver, ahorita, ayúdame, ¿cómo era? pongo el video y lo practico, uno, fácil, lo practico y estarlo practicando, algo, no lo van a absorber, una técnica no la van a absorber, si no la están practicando y practicando y practicando y practicando, que el otro sabe karate, que el otro sabe, bueno, por mucho que sepa, la reacción va a ser inmediatamente, inmediatamente, conforme usted se va a ir entrenando, va a ir viendo que las técnicas van a ir en flujo, ah, y va a atacar, va a atacar entonces con mayor velocidad y el otro, por más que quiera defender, defiende, bueno, ya no va a funcionar, ya entró el golpe, se va haciendo cada vez más efectiva la técnica y va a llegar un momento en el que va a defender al mismo tiempo que está atacando y ahí no hay forma de defenderse, ahora, si es una pelea inminente en el que tú sabes que el otro sabe y que tú sabes, no te abrocas, ya nos vemos, pues acabó, para qué confrontado, para qué llega una confrontación, ya viste que no, ok, estas técnicas que estamos viendo son de defensa personal cuando ya es inminente el ataque, cuando ya está ahí el ataque, que por mucho que sepa, esas técnicas no las va a poder defender, si las aplicas correctamente y con el factor sorpresa, fluir, fluir, fluir con el enemigo, tienes que fluir, no poner resistencia, si tú pones resistencia, el otro va a poner más fuerza y va a ganar, obviamente, el que sea más fuerte, pero si tú fluyes con tu enemigo, va a llegar el factor sorpresa, va a llegar el punto, un punto donde sea el punto débil para él o para ella y vas a poder defenderte. Bien, hemos llegado al final de esta clase, es importante calentar antes de empezar a practicar, hoy vimos un poquito más la entrada directa, y de la misma forma, cuando terminen hay que estirar un poquito, porque los músculos van a doler, va a doler esto, donde se estuvo tallando, y hay que estirar un poquito. Eso es, eso fue un poco de defensa personal, fue el profesor Julio César Baquera Vásquez, entrenador de karate, de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 5, tenemos karate en Ciudad Universitaria, desde las 6 y media de la mañana, 6, 6 y media de la mañana, y este, a lo largo del día, y hay otros profesores que pueden guiarlos directamente en esta enseñanza. Entonces, karate do, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su atención, estamos para servirles, cualquier informe, duda, háganmelo saber a través del correo, ahorita no estoy, o a través del chat, ahorita no estoy viendo todos los mensajes, porque pues estamos dando la clase, pero terminando lo reviso. Muchas gracias por su tiempo, practiquemos, 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 es la única forma de automatizar esto, y muchas veces ya no lo vas a pensar, solamente lo vas a ejecutar, pero hay que practicar, y practicar, y practicar. Nos vemos el miércoles, 10 de la mañana. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego, bye bye.